Unos 400 jóvenes fueron nominados en Granma en el actual proceso electoral. Ya están listos los registros de electores en la provincia, seguidos con extrema rigurosidad por las autoridades responsables. Y definir todas aquellas personas que residían en cada circuncrición, que no estaban en los listados, incorporarlos a los mismos. Consideramos que era oportuno ponerle junto al listado la dirección y los nombres de las autoridades electorales de cada circuncrición para facilitarle el trabajo de comunicación a los electores que tenían las deficiencias o dificultades. Más de 621.000 electores asistirán el próximo 26 de noviembre en Granma a las urnas. De ellos, casi 6.000 lo harán por primera vez. Está prevista la creación de condiciones para discapacitados o enfermos. Se ha tomado la decisión en el caso de los enfermos, discapacitados y toda aquella persona que por alguna razón no puede trasladarse hasta el colegio electoral de su circuncrición, él puede plantear a través de un familiar o de alguna persona que él quiere ejercer ese derecho al voto. Una autoridad electoral de la mesa, acompañado por un pionero, puede ir hasta su lugar de residencia o lugar donde esté inhabilitado y puede ejercer el derecho al voto de la forma secreta, echando su boleta dentro de un sobre y el pionero va junto con la autoridad electoral y lo deposita en la urna. Aunque la provincia aparenta calma y tranquilidad, el ajetreo en los colegios y comisiones municipales es constante. Todos se preparan para la prueba dinámica del próximo domingo que antecede las elecciones del delegado al órgano municipal del Poder Popular. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.